Este rey pide en el ronco de Puerto Rico, ritmo va en Volandia Ella se ve tranquiliza pero adentro lleva una fiera, un cala pa' que tú veas Va como una tigresa detrás de su presa, los mata y no nebulea Ella se ve tranquiliza pero adentro lleva una fiera, un cala pa' que tú veas Va como una tigresa detrás de su presa, los mata y no nebulea Es mi mina, mi chamaca, mi huracán, ella me enloquece con ese juego de pata Y como su hermosura poco a poco de estar, pa' lo mejor de ella sacas y te apuntas y atacas La pelotita roja esta noche no trajo japa, y anda bien guapa, quiere ver quién su cuya destapa Nadie la opaca, patea como aja esa mulata, yo sé lo que busca esa chamaca es presión Presión, dale más presión, esa chica fina quiere más presión Presión, presión, dale más presión, esa maquinaria quiere más presión Presión, quiere más presión, esa maquinaria quiere más presión Presión, quiere más presión, esa chica fina quiere más Ella se ve tranquiliza pero adentro lleva una fiera, un cala pa' que tú veas Va como una tigresa detrás de su presa, los mata y no nebulea Te tiro un text, porque contigo bajo el estrés, ven suerte y dispuesta, no te quiero complex Deja el melodrama en tu casa y pa' tu ex, esta noche eres de la pex Te tiro un text, porque contigo bajo el estrés, ven suerte y dispuesta, no te quiero complex Deja el melodrama en tu casa y pa' tu ex, esta noche eres de la pex Va a meterte presión, presión, dale más presión, esa chica fina quiere más Presión, presión Dale más presión Esa maquinaria quiere más Presión, presión Quiere más presión Esa maquinaria quiere más presión Presión, quiere más presión Esa chica fina quiere más Back to the game De vuelta al juego papi Martini Kano En la mezcla Bomb Gracias